Ahora estamos sufriendo porque no hay nada de desarrollo. Me dijeron que no va a haber nada hasta nuevo aviso. Yo entiendo el tema este de los cambios de gestiones, que tienen que ponerse al día, pero también tienen que pensar que los niños siguen comiendo, que la necesidad está, existe. Y nosotros ahora no sabemos qué darle. Yo para esta otra semana no tengo nada para cocinar. Y es lamentable porque los chicos cuentan con este palato de comida. La poca mercadería que tenés, ¿lo tenés para hoy y para mañana? Tenía para ayer y para hoy. Ayer hicimos una sopa y las mamás juntaron del bolsillo para comprar lo que es verdura, porque tampoco teníamos verdura. Y hoy también hicimos lo mismo, una vaquita entre todas las mamás, para comprar un poquito de puchero de pollo, un poquito de verdura, para lograr hacer un guisito. Y si ves, estábamos haciendo también de postre unas palomitas, porque tenía ahí guardado maíz. Y eso es lo que vamos a servir hoy. Para la otra semana ya no cuento con nada. Fuiste en varias oportunidades, o por lo menos en este último tiempo, con este cambio de gestión en el Ministerio de Desarrollo. ¿Y qué te dijeron? Sí, me acerqué, me dijeron que vuelva, volví. Y me dijeron que hasta nuevo aviso, no hay novedades, por orden de la ministra. Ya en alguna oportunidad tuviste que cerrar por uno o dos días, ahora no sabés bien cómo van a ser los tiempos. ¿Y qué se le dice a la gente? Sí, sí me tocó también en un momento cerrar lo que es comedor, solo brindábamos merienda, y duele, duele porque los chicos buscan y cuentan con ese plato de comida, y ahora pasa lo mismo, no podemos, y acá el comedor este funciona todo, año redondo, no tenemos vacaciones, porque el hambre no tiene vacaciones, la necesidad no tiene vacaciones, y como repito, cada familia y cada niño, más que nada, que lo que vemos, esperan, esperan el plato de comida, y a mí me duele porque ellos vienen y buscan y tocan la puerta, y yo no sé qué decirles. Sobre todo por la fecha en la que estamos, ¿no? Es lo que más duele porque es una fecha de amor y paz, una fecha de estar con la familia, y estás con la familia, te sentás, pero tenés la mesa vacía, y el corazón se te parte, ¿no? Porque hay muchas familias que la necesidad duele, duele no por uno que es grande, uno ya no se compra nada para estrenar, ya no estamos en ese momento en que antes nos comprábamos, nos vestíamos de pie a cabeza, pensás en tus hijos, y que ellos no entienden que no tenés, ellos no entienden que no hay para darles, y te duele, te duele mucho, es feo. ¿Familias enteras, adultos mayores, también acuden a este lugar? Sí, sí, también hay adultos mayores, adultos con discapacidad, y todos cuentan con esto, y yo me siento impotente. ¿Qué se necesita con urgencia? Ahora mercadería, mercadería para seguir pudiendo brindar ese plato de comida. Yo no sé cómo pasarán esta noche, bueno, muchas familias. Ahora mercadería, 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 mercadería. ¡Gracias!